Ocho y media a la tarde, recinto Luis Adaro, mi madre Street and Topic, dentro del Festival Metrópoli. Eso será el próximo domingo, porque ahora el Franco Tirarro que está aquí. Bueno, 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 cuéntame qué nos vas a contar hoy. Bueno, pues mira, te voy a contar un montón de cosas así rápidamente. A ver, sabes que el otro día tuve una actuación y me pusieron, cabrón, ha llegado el verano y me pusieron ahí bajo el sol, pero que me pusieron el escenario al sol. Está todo el mundo a la sombra, menos mi escenario, y digo, joe, macho, es ver uno de Valladolid y enseguida le ponéis cara al sol, ¿eh? Claro, porque ha llegado el verano ya de verdad, ¿no? Y entonces hay gente que dice, joe, pero lo he escuchado mucho esto de fin de semana, pero la piscina no la abren hasta el 1 de julio en muchos sitios. ¿Qué hacemos? Pues voy a dar una alternativa, vete al río. Vete al río, bañarte al río y dices, ya, pues soy de Madrid. Pues vete al Madrid-Río, que el Madrid-Río existe, que han hecho una playa. En la playa normalmente dices, qué bonito atardecer. En esta dices, qué bonito aluche. O usera o calabanchel, ¿sabes? Yo buceado ahí en esa playa, una pasada, me he encontrado un Renault 18 ahí. ¿Cuánto metros bajaste? Digo, pues hasta la M30. Cuidado que es más difícil ver un Renault 18 que un mero a día de hoy. Un mero en la pescadería, ¿lo ves? En un restaurante. Sí. En un restaurante hay vuelta y vuelta, que está riquísimo. Sí. Y en lo vuelta y vuelta, dices, ¿qué es eso? Y dicen, pues un mero hecho. Es que lo hacen con mucho esmero. Con mucho esmero. Pensé, ¿cómo se esperan? Bueno, y yo, cabrón, soy de un pueblo, iba a decir, soy de un pueblo, pero soy de Valladolid también, que allí tenemos una playa de ciudad también. Ah, sí. La de las moleras. Ah, no sabía. Pues sí, hay una playa allí en el río. Hay una playa y es una cosa rara, porque da el suelo en los edificios y parece que te va a reflejar lo que ponen los carteles, ¿sabes? Ah, sí. Parece que te vas a ir con el pecho quemado. Grúas madrileño. ¿Sabes? ¿Sabes? Y claro, allí vamos a la playa, pero nos da vergüenza, porque en Valladolid somos muy pudurosos. Sí. Tener en cuenta que en Valladolid hasta junio no enseñamos más que el cuello. Claro. Entonces, claro, quedarte en bañadores. Es que la gente son mirones. Hombre, ya, es que es como ver un koala. O sea, es algo inédito ver una chica en bikini es una cosa que no has visto, ¿sabes? Mi colega Juanjo y yo en la playa allí, él pesa 120 kilos y yo estoy jusimizado. Él es como azul, yo como rojo. Digo, coño, nos ves en Valladolid es para mirarlo. Es para mirarlo que parecemos los malos de la ciudad de la vida. O sea, si fuéramos personajes de una barbacoa seríamos panceta y costilla. Claro, y la gente dice, habrá gente que no vaya a tomar el sol, que vaya a bañarse. Ya, bueno, cuidado con el río Valladolid. ¿A esto de San Patrick en Chicago tiene en el río de Verde? Sí. Pues en Valladolid estamos en San Patrick todo el año. Todo el año no. Es verde todo el año, pero es verde y sólido el río de Valladolid. Sí, ¿no? O sea, que es un carril bici. O sea, que allí lo de András sobre las aguas no es un milagro, lo llamamos pasear. Porque allí te metes en el agua y mutas, de verdad. Es decir, es mucha mierda, ¿eh? Bueno, las salgas son buenas. ¿Eh? Que las salgas son buenas. Sí, son buenas, pero que allí mutas. Lo mismo sales con tres brazos, cuatro piernas. De verdad. O sea, allí los de Greenpeace protestan desde el puente, pues no se atreven ni a meter la barca. O sea... Allí entras normal y puedes salir cambiado de sexo, con una máquina de escribir y subiendo una bicicleta. Y cualquier cosa. Y puedes meter tu pirata y salir Jessica Fletcher. Que se ha escrito un crimen ahí. Y dices, ¿por qué has hecho esta crítica? El crimen se va a escribir. De tanto se mete conmigo. ¿Por qué he hecho esta crítica tan feroz? Pues he aprovechado que el Pittsburgh ha pasado por hoy. Muy bien llevado. Hasta mañana, chaval. Adiós.